Ahí va. Y vamos a dibujar Inktober. Inktober 2021. Día 4. Quiero guión bajo pro 1509. Sí. Me haces un dibujo. Déjame acabar este y ahorita te hacemos uno. El otro día te hice uno, ¿no? Quiero guión bajo pro 1509. Pero dime. Tú me pediste Se cayó. La está tapando algo. Y la meta de SaaS. Aquí está todavía. A ver. Oh, qué raro. Ahorita la volvemos a poner. Todavía la tenemos. Y esa es nuestra meta. Digo, nuestro objetivo el día de hoy. Vamos a hacer eso. Hoy vamos a dibujar con trayolas y vamos a usar técnica diferente a lo que estamos haciendo normalmente. Vamos a dibujar esto. Sí, claro, claro. Ya salió. Si me vuelvo a suscribir, cuenta. FURI 28G. Sí, claro, claro. Me gustó esa manera de poner el 4X. ¿Esto? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial? No sé. No son así todos los 4X. Pero bueno, vamos a intentarlo. Esto está muy difícil. FURI 28G. Sí. O sea, empezaste de la derecha a XT. Ah, no sé si. A ver. Vamos a hacer un intento porque hoy queremos hacer esto rápido para ponernos a jugar. y vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer. A ver, a ver. Fíjense, lo más característico de este personaje es su cara que tiene unos lentes. y después de esto que su poder es que es elástico y no tenía un buen color para hacerle los lentes porque son oscuros y no había una crayola de color negro. Sí. Esto es morado, café, azul. Ah, sí, de la una negra. Pero bueno, nos va a servir para hacerle vamos a ver si nos sale. Y si alguien lo reconoce, siéntase en la libertad de decir qué personaje es el que estamos dibujando. Y normalmente este personaje tiene un cabello un poquito ridículo. Y ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Es aquí? Aquí estamos dibujando y vamos a tratar de seguir una línea de lo que está pasando aquí. No sé, pero ahorita checo. ¿Por qué? Gracias. Gracias. Ya no me cuadra ni la idea, ni esto. Pero vamos a intentar salvarlo. ¿Nadie? ¿Nadie tiene más o menos una idea de qué es lo que está pasando en el dibujo? ¿Ya se cayeron? ¿Todavía nos están acompañando? A ver, papi, reescribe algo en el chat, porfa. Sí, sí, para ver. No me importa. O sea, hay tiempo. O sea, hay tiempo. Cosas protegidas de cópia. Gracias por visitarnos. Bien, yo estaba trabajando. Todo el mundo debería haber estado trabajando, ¿no? Ah, culero. Tú sabes que yo vivo lejos de mi familia. Güey, tú estás burlando de mí. Ausruz. Sed. Retorcijones de risa. Ah, sí. Es lo peor. Es lo peor. Peor tipo de persona. Por un momento quería hacer el dibujo un poquito más libre sin estarme guiando en mi referencia. Pero... Pero... Pero aquí andamos. Oye, señor Calles, habrá juego hoy cara pensativa, cara pensativa. Este sí, probablemente venga el invitado sorpresa, porque siempre preguntan. Le di subis y subió la meta, pero no salió la notificación. Ay, aguántame ahorita. Ay, aguántame ahorita, ahorita te resuelvo eso. Es que, ¿sabes qué? Hace rato también... Sí. Debe haber un problema con... Calles 3, Aure. ¿Sí lo tienes ya? Adiós. Hay un problema con la... ¿Qué hablador eres, güey? ¿Ni sabes? ¿O te consta? Ah, bueno. Ah, sí, se salió, entró y salió la notificación. Pero, no sé. Digo, no es algo que yo pueda controlar, pero si funciona, ahí está la solución. Aparte me voy a emocionar porque va a parecer que entró alguien más. Chem. C. Plasticman. Ándale, papirri. ¿Cómo ves? Está hecho nudo, porque la palabra clave del día de hoy era nudo. Y quería hoy algo sencillo. Para poder dibujar y que hubiera tiempo de jugar y todo. AusRus. C. ¿Cuántos años tienes? Arroba el ché. No. No. Ha habido mucha, este... Ha habido mucho seguimiento a Plasticman en los últimos años. De Chem es hombre, mujer. Hombre. ¿Qué opina de Chem? ¿Considera necesario que le pongamos un poquito más de detalle? El otro día escuché que la única manera de pintar en Crayola es aplanándole como si no hubiera mañana. Chem. C. Estoy morrito. Ajá. AusRus. C. No. AusRus. C. Uf, cara de baboso, cara de baboso, cara de baboso. Un momento, ¿quién puso eso? Aus, ¿tú pusiste eso? Porque te dijo que estaba morrito. AusRus. C. Cof. 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 ¿Qué opinan? ¿Debo dejarlo así como una muestra de la idea de hacer algo rápido? ¿O debo delinear un poquito más para rellenarle de color? Si ustedes me dicen, le relleno el rojo. Sí. Así dos ya. Sí. A ver, Dechem, o alguien más de los que entró ahorita. AusRus. C. Pronto llegará el invitado y quiere jugar MK. Mario K. Y, ¿saben qué? Está fallando el... 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 el Twitch, porque estoy... estoy picándole. arroba AusRus tengo 25. No sé. Yo no sé si creer eso. Si tienes 25, Dechem. Vamos a rellenarlo así rápido. Ay, mero. Vamos a hacer una técnica de relleno de crayones súper ligerito, para irnos rápido. Y sin mucho detalle. AusRus. Vamos a... C. Rellenen está mejor. No, primero habían dicho que no. Me están albureando. Sí. Caja llorando de la risa, retorcijones de risa, retorcijones de risa. Y estoy usando... Sí. En serio, esa es mi edad. Ah, bueno, yo como eres jugador de cierto juego, al que no llamaré, pensé que sí, eras un poquito más grande. Chem. Sí. Ja, ja, ja. Ay, no. No, esta parte... Ay, no sé. Bueno, ya creo que ya me equivoqué. ¿Qué onda, chavos? ¿Les gusta? Creo que le voy a hacer un poco de detallitos en los pies para darle... Nada más para darle la forma, que se vea que es como que el pie... Chem. C. Cierto juego de adultos retorcijones de risa. No, no, tranquilo, tranquilo, Chem. No estamos hablando... Oye, Chem, de por acaso, tú no tienes Wii U para jugar también... Ojos. 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 Ahí está. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? No tengo el Mario Kart de Switch, güey. ¿Qué otro juego querrá jugar el invitado sorpresa? No aprende a jugar el invitado sorpresa, no sabe, no sabe, no quiere jugar ni Bomberman? ¿Bomberman, no? ¿Cuál es el de esto? No, ¿cuál es el de 64? ¿El de línea, güey? ¿Bomberman X? ¿R? ¿Qué juego tienes de Chem, o de los de consola virtual? Bueno, entonces ya acabamos. 20 minutos, está bonito. Para ponernos a jugar algo. Déjenme ponerle aquí toda la perafernalia. A ver si no me dicen cosas de cómo escribo. Así le hice, no le hice así, de arriba, y luego así, y luego así. Yo volé. A ver, este... Está dibujando, pero ya casi acabé. Hace rato alguien me pidió... De Chem. Vamos a cortarle ahorita.